si tu eres una buena montonao Yo ya iba riéndome la imaginaba que tenia las cosas y los viejos todos así metidos y yo cago ¿no es cierto? me decían a mi si es cierto colegas como vecinos y casi no le contaste cuando sabes que es un camión plano por dos las derramadas los camiones los trajo todos para acá de acuerdo, tomó el otro después todos para acá en la vuelta los miraba uno o dos se cuesta todo los caballos se hacían así y los contaba y después llevaba a los dos lados y en la noche hay que ver una luz de trocha atrás, le dan toda la cola a los cabizos y la parro arriba un caballo unido con la cola para acá y con la luz arriba y le gustan los puros camiones de Scania en Scania en Scania y llevaba a Puerto Pampa y los camiones los mantienen impecables y los caballos se los reen los coidos y pasó para el sur y ya para Puerto Pampa y se me iba con sueño cuando de repente dijo no me doy ni cuenta que ya había llegado y paso y luego pasan unos pescados y dijo un tiburón para allá me había pasado de largo y dijo me pasé me pasé me pasé me pasé jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Debe de ser 10 cuando el hombre le cae mal a alguien así va a caerle tiene que pegarle ¡Qué perrochuza! ¡Qué peligroso! Son bravos y ahí pegan uno y pegan todos. Sí, para qué hacer la buena, claro. Se llaman por teléfono. Antes, bueno, ahora se estaban calmados. Antes, cuando eran todos los hermanos, son como diez hermanos. ¿De este? Sí, porque cuando hayan una pelea, se llamaban todos y... ¡Ah! ¡Ah! Estaban con los hijos, tienen seis hijos grandes ya, pero también son. Ah, ¿también son iguales? Yo fui a buscar un día en una pelea y fue levantado de los panos. Un guapo, ya. Un guapo de ilumina, no pueden todos esparramar en el suelo. ¡Ah, coche! No, no, no. Mejor tener una pelea de pico. Claro, mejor tener una pelea de pico. Y se enfría la comida, hay que atenderlo. ¡Sí! Se llene mosca el agua, no importa. Esos son los picos. Esos son los picos. Los caballeros, bueno, bueno. El papá es el mentiroso. ¿Qué? Es el de los dueños. ¿De allá cuándo? Era una mentira. No hay nada, bueno, dijo. Los tíos tenían un fulgón esos chicos. Fuimos con el Toño. Los ciento Toño que fuimos para allá. Los ruidos. Sí, policía. Los ruidos. Fui a ver unos tíos. Ya, chao, chao. Tíos típicos, te he echado unas cositas. Mi papá era el puertón de entrada. Mi tío estaba ahí. Cerramos, dijo. Nos venimos. Ya, cabrón suena. Estaban más chicos nosotros, tío. Y trape, dijo. Manejando el fulgón para acá. Como nos arrancamos, dijo. Mi tío se le cuide mirar por el espejo para el trádeo. Y veía mi tío, dijo. Corriendo, ¿sabes el fulgón? Nos arrancamos, pues. De donde estoy para acá. Y paro, dijo. Paro, mi tío. Dejo el orillo. Y me dice. A ver, Miguel andaba preguntando, tío. ¿Qué es lo que quiere que viene corriendo? ¿Sabes el fulgón? Le dijo. ¿Qué es lo que me pasa? Le dijo. Tío, ¿qué pasó? Dile a tu papi. ¿Qué acaso puede abrir la puerta para sacar los dedos de eso? Le ha quedado la puerta pegando. Me dijo. Le he contestado de varias maneras. Quiero pescado de las aurícolas. Claro. ¿En qué le muestran ti? ¿En qué le muestran la puerta? ¡No, pierde! Me contó que si he pescado al lado, Diego, ¿no? Si, he pescado al lado, Diego también. Sí, pues te cuenta hasta percibana, bueno. Empecé a comer a Juan y medio, dijo. Empecé a comer a Juan y medio. Hace tiempo que le daba los camiones ahí. Y dijo, oye, un cañón en un carradoncillo, entonces... Comí, dijo, Donnie, ¿me vienes? Pero acá, cuando me... Tengo una... Veo yo pasar, digo... Me tiró con fluido por ahí, tío. No, pues me vienes pillando. Y cuando se bajó el hombre de la basura, dijo. Me la bronca, y me cerró el caballo. Dijo el hombre, me había amarrado. Dejó el caballo, o sea, el camión. Dijo, no me había dado cuenta. Cuando llegamos, dijo, mire cómo me dejó el caballo. Dijo, parecía puente, ¿qué dejó las manos gastadas? Ven, portito, usted, puta. Puta, yo estoy en las mamas. Salud, portito. Oye, que deberían gastar donde tanto que... Me dejó para poni, ¿no? Me dejó para poni. Me dejó para poni, ¿no? Me dejó para poni, ¿no? Cuartito, eh. El que había antes. ¿Arriba? No. La cuenta que está aquí, por tal gante, que uno sube para los lados. Mayorauco. Tenía cargado con pollo. Los pollo se mueven un poco. Me dijo, ahí se ahogan. Dijo, todo encerrado. Llamé por teléfono. Dijo, ya, si el mecánico en tanto rato va a estar allá. A medio de los solté los pollo. Dijo, para cerro no te vayan a comer. Dijo, se vienen a morir. Me lo cuentan a mí. Los solté a los pollo. Después le pegué un truce. Ya, cabrón, estamos listos. Vámoslo. 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 No había morido ni uno, dijo. Vámoslo. El alimentadito lo podías tocar. Y con su gracia. Si, claro. No, si hace que todo así se crea. Vivo, claro. ¿No es cierto? como el tontito trabajaba en los gallineros, nosotros hacíamos peos para allá con el hermano de él y cuidaba ese caballero ahí y hay una yegua que tenían ellos y el viejo tenía esas melonas que le dio a mi papá esas grandes, ellos tenían las semillas, yo le he convidado a mi papá igual que el tuna pero si grandona y se le perdió la yegua me voy a encontrar en primera parte, yo estaba comiendo la melona y la yegua ahí estaba la yegua a mi no estaba comiendo la guada grande también después dice que la noche salía a rondar los gallineros, tenían almendros y gallineros y veía unas guayas de candida para acá y se preocupó a ver la punta de gallineros y le daba miedo ir a ver y le preguntaba que venderás ahí, dejo que partí que era una culebra que estaba fumando la culebra estaba fumando ¡Gracias!